Buenas tardes. Aquí miren, aquí como podemos ver, les voy a mostrar los chayotes cuando ya están a punto de ser trasplantados. Aquí como podemos ver, ya el chayote ya retoñó. Entonces es el momento de que se trasplante en la tierra. Y de ahí va a crecer una enredadera muy grande y va a poder disfrutar de ricos y deliciosos chayotes para que después usted los pueda preparar de acuerdo a como usted guste cocinar o simplemente no más servidos. Gracias.